Gálatas en el capítulo 2 y en el verso 20 dice así Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a si mismo por mi y yo quisiera invitarle a meditar un poco en la palabra de Dios quiero decirle que la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida una de las cosas que los siervos de Dios hemos aprendido es que nosotros no damos nada de nosotros mismos somos solamente conductos por medio de los cuales Dios habla por medio de los cuales Dios trabaja pero nunca nosotros sabemos que tenemos algo para hacer o algo para dar el apóstol Pablo dijo no soy yo sino la gracia de Dios conmigo y donde está la gracia de Dios, el favor de Dios ahí suceden cosas maravillosas yo en esta noche quisiera invitarle a meditar en algo ¿cuantos de ustedes le han entregado su vida al Señor? ¿cuantos de ustedes ahora son de Cristo? la palabra del Señor dice allá en 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas yo quisiera en esta noche invitarle para que pudiéramos en esta noche identificarnos de una manera muy especial con nuestro Señor Jesucristo San Pablo dijo en la escritura que leímos Gálatas capítulo 2 y verso 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mi con esto quiero decirle San Pablo se gozaba en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se gozaba en haber conocido su palabra se gozaba en haber tenido aquel encuentro real y personal con el Señor cuando iba rumbo a Damasco la Biblia dice que le resplandeció una luz del cielo y aquel hombre cayó a tierra y luego que cayó a tierra se dio cuenta que había un poder sobrenatural sobre él inmediatamente dijo ¿quién es el Señor? le llamó Señor porque era superior a aquel Saulo de Tarso que venía a arrasar con la iglesia cristiana Saulo iba con cartas de los sumos sacerdotes para traer presos a los cristianos pero en el camino a Damasco el Rey de Reyes y Señor de Señores se manifestó a él con poder y lo derribó y ahí lo hizo que reconociera quien era su Señor quiere darle palmas al Señor porque Él las merece porque Él es un Señor para siempre Jesús y Señor que el Señor sea y el Señor una de las cosas que toca mi corazón es que la palabra de Dios dice ahí en Hechos capítulo 9 que el apóstol Pablo ahora ante Saulo de Tarso cuando recibió aquella visión y aquel encuentro con el poder de Dios tardó tres días sin comer sin beber y yo en ocasiones me pongo a pensar y digo ¿quién no iba a estar en esa condición? ¿quién iba a querer comer? ¿quién iba a querer beber? cuando estaba todavía bajo la influencia del poder de Dios allí estaba aquel hombre que había tenido un encuentro vamos a llamarlo así en nuestro lenguaje mexicano había tenido un choque con el Dios de los cielos allí quedó aquel hombre bajo la influencia del Espíritu Santo tres días que no comió ni bebió y después que se levantó inmediatamente se fue a Arabia se fue a predicar el Evangelio del Señor y algo glorioso en Saulo de Tarso aquí mismo en el capítulo 1 de los Gálatas dijo yo el Evangelio ni lo aprendí por hombre alguno sino por revelación directa del Señor lo que escondido lo que decidí y el camino que le dé tú me encuentro glorioso con el que independe si se cumple Señor a donde quiero invitarme hermano hermana a donde quiero invitarme es a que nos demos cuenta quienes somos ahora si usted no ha tenido un encuentro glorioso con el Señor si usted no ha sentido que en ocasiones un calor le entra desde su cabeza y le recorre todo su cuerpo si usted no ha sentido un estremecimiento donde siente la investidura del Señor en esta noche usted lo puede sentir el apóstol pudo experimentarlo y lo que toca mi corazón es que ya no volvió a ser el mismo era alguien que iba en contra de la palabra de Dios y tan pronto como tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo se dio vuelta y ahora iba en favor de los cristianos muchos de ellos tenían miedo muchos de ellos no le creían muy bien y decían no es este aquel que asolaba a los cristianos era el mismo aparentemente físicamente era el mismo pero por dentro se le había sido revelado el mensaje del Evangelio el mensaje glorioso que transforma las vidas de los hombres de las vidas que le va a pasar con todo el corazón y con el esperado que precioso ya no volvió a ser el mismo ahora él se declaraba como esclavo de Jesucristo ahora este hombre no paró y algo muy maravilloso que dice la escritura que él siendo judío él pensaba ir a los judíos sin embargo el Señor le dijo te voy a enviar a los gentiles los que no son judíos como nosotros por quienes no corre por su sangre el que no corre por sus venas sangre judía le dijo Dios te voy a enviar a los gentiles no vas a ir a tu pueblo Israel no vas a ir a los judíos te envío a los que no son judíos y el apóstol Pablo dice yo lloro doblo mis rodillas para que ustedes puedan comprender el amor de Dios y llegó a decir yo quisiera hacer maldición pero que mi pueblo judío se salvara sin embargo Dios lo dio para nosotros los que no éramos judíos para que nos gozáramos y recibiéramos a través de Él el mensaje de Dios y de la vida de Dios de Dios y de Dios y de Dios y de Dios aquel que no quería a Cristo ahora lo predicaba y por qué le digo que no quería a Cristo porque Él mismo iba tras los cristianos y el mismo Señor cuando se le apareció camino a Damasco cuando Él dijo ¿Quién eres Señor? el Señor le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Él podía haber dicho yo voy persiguiendo a los cristianos pero el perseguir a los cristianos es perseguir al Cristo de los cristianos Él iba persiguiendo a los cristianos pero no iba tras unos hombres nada más iba tras el Cristo de la gloria y Él se le manifiesta le dice yo soy Jesús Jesús a quien tú persigues pero de una cosa te es dar cosas contra Él te estás lastimando Pablo no puedes ir contra mí para Dios ahora el Cristo que se le manifestó a Pablo debe de ser el mismo que se manifieste en cada uno de nosotros para poder trabajar de esa manera para poder hacer un trabajo del cual la gente se sorprenda y diga como se decía de los apóstoles ¿quiénes son estos? ya vienen estos que trastornan al mundo Saulo de Tarso después de ir en contra de Jesús llegó a decir con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no me digas Dios es Cristo el que vive por favor pon atención yo en una ocasión eso fue en el año de 1977 llegué a un lugarcito allá en California en una ciudad llamada Pomona una casita detrás de esa casita había un pequeño tejabán sin puertas sin piso solamente tierra había ahí y ahí me invitaron a escuchar el mensaje del Evangelio aquel hombre que predicaba derramaba sus lágrimas lloraba cuando predicaba el Evangelio presentaba a Jesucristo que parece que yo lo veía en la cruz del Calvario muriendo por mí y yo no me di cuenta cuando mis lágrimas comenzaron a rodar y de pronto aquel hombre se bajó de donde predicaba y llegando hasta mí en la segunda pila puso su mano sobre mi hombro y me dijo no te duele lo que hizo tu Señor por ti en la cruz miserable a mí nunca nadie me había dicho esas palabras pero en aquella noche había una autoridad de parte de Dios en aquel lugar que yo no pude decir nada a mí no me hablaron suave a mí no me dijeron quieres aceptar al Señor no a mí me predicaron un mensaje que cruzó mi corazón un mensaje que taladró mi corazón un mensaje que yo sentía entre tanto que aquel hombre predicaba que mi corazón era atravesado y se dolía y aquel hombre llegó y puso su mano sobre mi hombro y diciéndome no te duele lo que hizo tu Señor por ti en la cruz pecador y me dijo levántate con autoridad levántate y ve al altar y llora tu pecado pecador y yo me levanté sin decir palabras y me vine rumbo al altar y caí de rodillas ahí junto al altar y yo no sé que me pasó sentí algo acá adentro que me dolía y comencé a gritar a gritar a gritar a gritar yo sentí algo muy hermoso y entre tanto que le gritaba le decía Dios mío porque nunca había experimentado esto posiblemente usted quiera saber por qué fui a Estados Unidos en el año de 1972 una noche mi padre se embriagaba con otros amigos en un pueblo distante al de nosotros yo trabajaba en la ciudad de Guadalajara en una oficina y mi padre vivía en ese pueblo esa noche tomando él con sus amigos se regresaba hacia nuestro pueblito y al salir de ese pueblo donde se embriagaban ahí le estaban esperando tres de aquellos amigos que habían estado tomando con él sabiendo que traía bastante dinero de esperar quisieron posiblemente quitarle el dinero y posiblemente él se resistió a darse y total que le cortaron su pecho no sé si fueron cuchillos o fueron botellas rotas le cortaron su rostro le cortaron su nariz le cortaron del labio superior y aún le cortaron un loco por mitad otro día uno de mis hermanos llegó a mi trabajo por la mañana y me dice vamos que a mi padre algo le ha sucedido nos fuimos al hospital civil de Guadalajara y vimos a mi padre en una cama de hospital le habían acabado de lavar su rostro su labio superior colgaba solamente se lo habían acomodado su pecho estaba con muchas gasas y cuando yo fijé mi vista en uno de sus ojos ya se había vaciado ya no tenía líquido su boca y en eso mi padre me vio y me dice hijo yo estoy bien no se preocupe pero uno cuando no tiene a Cristo en su corazón inmediatamente le entra una tristeza que no hay con qué curársela por ello alabo y glorifico a Dios porque ahora le conozco y en las luchas y en las pruebas tengo consuelo en las luchas y en las pruebas tengo quien venga a mi corazón y me dé el consuelo que necesito en ese momento cuando mi padre me dijo no te preocupes todo está bien sentía un olor y acá adentro queriendo saber quien había hecho aquello a mi padre pero lo más difícil fue esto mi padre me dice hijo le pregunta al doctor o pregunta a la enfermera que cuando me van a quitar la gasa de este ojo y yo no quise responderle palabra que le iba a decir padre no tiene gasa lo que pasa es que su ojo está cortado por mitad me levanté y me salí de ese lugar frente del hospital civil había un jardín me recargué en uno de esos árboles y comencé a llorar y al mismo tiempo se tomaba lugar en mi corazón el odio el deseo de vengar al tiempo mi padre salió de ese lugar cuando lo llevamos a nuestra casa para eso mi madre no había ido a visitarlo porque decía que no soportaba verlo en aquella condición cuando llegamos con nuestro padre iba con lentes oscuros y mi madre estaba nerviosa esperándolo allá y vio que lo traíamos del brazo porque una persona cuando de pronto pierde uno de sus ojos pierde el cálculo en sus pasos y no puede tomar las cosas y cuando vio que lo llevábamos y el tropezaba mi madre se puso muy mal cuando llegó y lo miró a los ojos se fue llorando hacia dentro de la casa yo la seguí y le digo madre ya todo ha pasado se dio la vuelta esto lo puede hacer cualquier mujer que no tiene a Cristo en su corazón se dio la vuelta y me estrujó y me dijo si yo fuera hombre iba y mataba a esos hombres yo ya no necesitaba más mi madre me había dicho lo que tenía que hacer dejé mi trabajo compré un arma y me fui a buscar esos hombres no traía yo dinero allá se me terminó el dinero durante meses en Tijuana sin dinero sin comida sin amigos pero no me importaba había algo acá adentro que me alimentaba y era el odio era la imagen de mi padre y yo mismo me decía yo no regreso a mi casa hasta que haya matado esos hombres y si no no sirvo para nada pasó tiempo y por mí logré pasar a Estados Unidos porque ya habían cruzado ellos para allá allá los busqué por muchos lugares sin encontrarlos a los tres meses conocí a la que ahora es mi esposa nos pusimos de acuerdo yo le dije yo quisiera casarme contigo pero ando buscando a tres hombres que un día de estos los mato y me voy a un yendo o a poco ellos me matan a mí o a poco mato a alguno y me meten a la cárcel eso es lo que te espera yo creo que Dios en su grande misericordia había visto ya mi necesidad y preparaba ya mi camino para que un día le conociera aquella mujer me dijo no importa yo así te sigo y le dije pero no puedo casarme contigo no ves mi situación me dijo no importa aún así sin casarme me voy contigo así pasé cuatro años buscando esos hombres por las noches llegando por la madrugada a mi casa y mi esposa sabía nunca me dijo nada en cuatro años para el año de 1977 no había encontrado estos hombres pero un día como Dios es precioso un día llegó una mujer a nuestra casa nosotros teníamos unas gallinas que ya nos habían cansado en la casa vea como Dios obra teníamos unas gallinas que nos habían cansado ya de tenerlas ahí oímos un programa de radio que podíamos llamar y vender lo que quisiera y le digo a mi esposa llama que vengan a comprar esas gallinas para que se las lleven y si llamó y esa tarde vino una mujer no venía a comprar las gallinas venía a traernos el mensaje de Jesucristo aquella mujer llegó y sin tratar todavía lo de las gallinas le dijo señora yo le compro sus gallinas pero vamos a hablar de otra cosa más importante quiero hablarle de Cristo total que mi mujer le entregó su vida al Señor esa mañana y por la tarde yo ya tenía al pastor de la iglesia ahí el cual me habló el cual me invitó a la iglesia y ahí en aquella iglesia es donde Dios tocó mi corazón y desde entonces le dije Señor concédeme ir a mi México a llevarles el mensaje porque hay multitud de hombres llenos de odio multitud de mujeres que sufren porque sus hijos están en las drogas multitudes de familias destrozadas son las primeras veces que vengo a México esta es una vez que vengo a México aquí a Atlixco Puebla nunca había venido aquí querido le doy gracias a Dios por conseguirme el privilegio de estar con ustedes en esta noche para decirles por qué he venido han sido muchos años de llorar han sido muchos años de pedirle a Dios y ahora puedo saber que más grande es el amor de Dios el rencor que pueda haber en el corazón del hombre por qué razón porque el rencor me duró hasta que Cristo apareció en mi vida por ello le doy gracias a Dios hay ocasiones que me dicen hermano y que a usted no le da pendiente que el diablo lo arrebate no le digo si es un cobarde porque es un cobarde porque yo le serví a Él hasta la edad de 27 años le serví y el día que Cristo apareció huyó el cobarde y me dejó en las manos de Cristo pues ahora no quiero saber nada de Satanás no quiero saber nada de las cosas de la carne porque las probé y las viví hasta la edad de 27 años y nada bueno me dejaron pero desde entonces me he gozado a donde quiera que voy y en esta noche quiero compartir con usted lo que es la experiencia que Dios se conoce hace casi 16 años que yo he tenido el cuento personal con Cristo y todavía siento aquella experiencia Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado dice cuando cuando me predicaron aquel Cristo en la cruz aquel Cristo que se levantó de los muertos oh yo me identifiqué con Él Él tomó lugar en mi corazón con Cristo estoy juntamente crucificado estoy muerto para el pecado como Cristo murió por el pecado y ahora dice ya no vivo yo ya el que camina ya no es Pablo solamente sino Cristo en Pablo ahora ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive tu vida Cristo vive mi vida ya no debemos vivirla nosotros así como Cristo iba allá al monte de los olivos y se entregaba en una oración profunda hermano hermana que estás aquí yo no te conozco yo no sé tu vida pero acércate a Dios donde quiera que tú vivas ten tiempo en la presencia del Señor y permíteme que Él resplandezca en tu vida así como resplandeció allá en el monte de la transfiguración Cristo está en ti déjalo que resplandezca deja que fluya su gloria que no seas tú caminando que sea el mismo Cristo el Señor Jesús nunca perdió la oportunidad siempre hubo una persona en su camino a quien darle el mensaje de salvación hermano hermana que estás aquí ya no vivas tu vida deja que Cristo viva si trabajas en el campo cuando estés trabajando en el campo vas a comenzar a llorar y vas a sentir la presencia de Dios cuando vayas delante de una persona vas a sentir lo mismo que sintió Jesús en Él el hablarle a cada persona ¿por qué? porque Cristo mora en ti la iglesia somos el cuerpo de Cristo Él es la cabeza somos de la misma naturaleza de Él y tenemos que hablar en su palabra cuando vengas a la iglesia entrégate con todo tu corazón has hablado del cansancio has hablado la fatiga el Señor Jesús cuando se encaminaba al pozo de Jacob donde se encontró la mujer samaritana dice que todos iban con mucha hambre de los discípulos y Él los discípulos dijeron Señor ¿qué hacemos? allá hay una aldea enfrente ¿quieres que vayamos a comprar comida? y el Señor dijo sí vaya y los dos se fueron a comprar comida y el Señor se quedó posiblemente pensaron es que el Señor está cansado y quiere descansar el Señor no estaba cansado como para irse con ellos a comprar comida ciertamente él estaba cansado físicamente pero quería quedarse en el pozo porque sabía que aquel pozo iba a acudir aquella mujer de Samaria la cual después correría y llamaría a toda la gente de la aldea ahí se quedó el Señor porque vendría una mujer con sed en su alma nunca hubo un momento en donde el Señor no trabajara la Biblia dice que de noche se iba a orar al monte de los olivos y muy temprano ya estaba predicando la palabra hermano hermana necesitamos que Cristo viva en nosotros no nosotros en Cristo nosotros que estamos unidos con Cristo pero es Cristo el que debe de vivir nuestra vida que cada movimiento que cada palabra que cada oración que cada trato con los demás una de las cosas que quiero invitarles hermanos hermanas yo no los conozco y no pido perdón para decirles esto creo que esta es la casa de mi Padre la casa de vuestro Padre celestial y creo que tengo la libertad de decírselo como pastor como siervo de Dios le digo hermanos cuídense de una cosa cuídense de la cizaña que comienza a crecer entre el trigo hermanos sean trigo de Dios la Biblia dice San Pablo escribiendo a los romanos no sean vencidos de lo malo mas venzan con el bien el mal ustedes que aman a Cristo ustedes que han visto quienes eran anteriormente cuando venga alguna cosita en la congregación cuando venga algún chisme alguna cosita que quiera desviar el rebaño que quiera meterse dentro de la congregación con lo bueno venzan lo malo cuando ven que hay peligro canten con más gozo oren con más fervor cuando sienten que algo anda mal en la iglesia acérquense todos a orar como el grupito de ovejas cuando viene lobo que se reúnen todas ahí tengan mucho cuidado hermanos con los problemas internos porque son los que más destruyen la obra yo se lo digo como un pastor que tengo congregaciones a mi responsabilidad no permitan siempre únanse a su pastor y sobre todo recuerden San Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo es Cristo el que vive en mí siempre que vengan a decirte algo que te duele en tu corazón no te olvides que el Señor nunca contestó irado si Cristo vive en ti como contestaría Cristo si Cristo vive en ti como hablaría Cristo a una persona que te encuentras si Cristo vive en ti como serán tus oraciones si Cristo vive en ti como será tu testimonio que nuestro testimonio sea recto delante de los ojos de Dios y una cosa si tú sientes tristeza hoy permite que Cristo resplandezca en ti no solamente para una responsabilidad como cristiano como cristiana sino también como una persona que sabe que Cristo está en él o en ella y cuando hay una enfermedad comenzar a hablar y decirle Señor yo sé que estás en mí resplandece y que esa enfermedad salga de este cuerpo porque tú estás en mí y yo estoy en ti estamos unidos lea lo que dice aquí y aquí le voy a terminar Efesios capítulo 6 y en el verso 10 quiero decirle que yo siento la presencia de Dios yo siento que el Señor está en medio nuestro y que va a estar haciendo cosas grandes en esta noche ya lo tenemos Efesios capítulo 6 y en el verso 10 dice por lo demás hermanos míos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza cuantos tienen a Cristo cuantos tienen a Cristo ahí está Cristo en ti hermano ahí está Cristo en ti hermana ya tienes el principio de vida eterna el Señor dijo en Juan 3 16 se recuerda de tal manera hubo Dios al mundo que dio a su Hijo mi querido para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna el principio de vida eterna está en ti San Pablo dice en 1 Corintios 6 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo ahí donde tú estás estás investido de Cristo y dice San Pablo por lo demás hermanos fortaleceos en el Señor sé fuerte no en tu propia fuerza sé fuerte en Cristo que mora en ti por ello San Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo es Cristo el que vive en mi vida ahora es Cristo moviendo tus labios es Cristo caminando en ti y haciendo la obra que Dios quiere hacer en cada persona por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza toma fuerza de Cristo y donde está Cristo Cristo está en ti nada más permite que Él haga las obras cuando venga la oportunidad para enojarte no obres tú y te enojes deja que Cristo obre pasivamente a través de ti y verás cómo te vas a gozar y va a llegar el día que vas a decir ya no vivo yo si yo vivo esta vida he hecho a perder todas las cosas yo le puedo decir que viví mi vida hasta los 27 años y nada de lo que hice sirvió aquella noche que el Señor tocó mi corazón en el momento que estaba hincado el Señor me puso en una montaña y me dijo mira hacia atrás y ve lo que has hecho y miré hacia atrás veía yo muchas cosas destruidas veía destrucción detrás de mí y me dijo eso es lo que has hecho en toda tu vida has sido asesino con tu lengua has sido una persona malvada has hecho muchas males y me dijo eso es lo que has hecho con tu vida y le dije Señor ya no quiero vivirla yo hasta los 27 años me has mostrado que nada bueno he hecho porque no la vives tú en mi lugar porque no obras tú en mí Señor y por ello le invito como miembro de esta congregación tenga en mente esto con Cristo está juntamente crucificado San Pablo dijo el mundo está crucificado para mí y no estoy crucificado para el mundo como diciendo yo no puedo activar con el mundo ni el mundo tiene autoridad sobre mí para ponerme activada cada vez más veo más lejos el mundo y el mundo me ve más lejos cada día me dedico más a las cosas de Dios y me dedico menos a las cosas que me edifica hermanos la iglesia del Señor va de gloria en gloria en esta noche quiero decirles yo a ninguno de ustedes conocía este día los he venido a conocer a todos incluyendo este balón y posiblemente nunca vuelva a pasar por aquí pero una cosa les digo el apóstol Pablo dijo porque no nos ha llamado el Señor para vivir en la inmundicia sino a santidad nos llamó el Señor porque no somos de los que retroceden sino de aquellos que permanecen para vida eterna posiblemente yo no los vuelva a ver pero una cosa si usted despierta al Señor y yo también allá nos vamos a ver en gloria una cosa si le digo no están solos no estamos solos son millones y millones y millones de hombres y mujeres que alaban a Dios con todo su corazón una cosa si en México necesitamos mucho del Evangelio hermanos hermanas no se cansen de hablar la palabra no se cansen de invitar al amigo a la amiga al vecino a la vecina hijas hijos que están aquí pequeñitos jovencitos inviten a un compañerito de la escuela invite usted mujer a la vecina a la amiga aquella que encuentra en la escuela invítela posiblemente le digan hoy que no el día de mañana dirán que sí muchos de nosotros dijimos diez veces no hasta un día dijimos sí y aquí estamos no se canse de hablar hay muchas almas que han sido rescatadas como la suya y como la mía y que en un lado o en otro estamos encendidos alumbrando yo estaré orando por usted y usted estará orando por nosotros pero en esta noche yo quisiera saber si hay alguien que tiene una necesidad hay alguien que tiene una tristeza hay alguien que tiene algún problema o hay alguien en esta noche que no le ha entregado su vida al Señor habrá alguien en esta noche que no le ha entregado su vida al Señor habrá alguien que no ha recibido la salvación de Dios por la fe de nuestro Señor Jesucristo en esta noche lo puede hacer como yo le digo no los conozco pero en esta noche puede ponerse de pie usted que está aquí y que conoce de las cosas de Dios y que siente que su vida cristiana no le satisface no le llena en esta noche puede pasar y puede decirle Señor yo quiero esa vida abundante en esta noche hermano hermana levante sus manos y alabe a Dios y dígale Señor he escuchado tu palabra ya no quiero vivir yo quiero que tu vivas en mi y usted va a sentir la presencia de Dios si usted siente la presencia de Dios no se detenga esta es una noche de victoria es una noche de poder es una noche cuando Dios se estará moviendo de una manera muy especial Dios te ama hermano Dios te ama hermanita Dios quiere saturarte en esta noche Dios quiere bendecirnos de una manera especial ahí está la bendición ahí está la bendición yo siento la presencia de Dios tú le estás sintiendo derrama tu alma delante de Él háblale con todo tu corazón háblale